Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Noticias de última hora, contíamos con el caso de seguridad que le acaban de quitar la vida en moca. Este fue identificado como Ramón Antonio Polanco y Ciano. Nos llegan los vídeos de las cámaras de seguridad donde se puede ver el momento del ataque. El incidente ocurrió en la calle Ángel Morales, casi esquina con Corazón de Jesús, donde un sujeto en una motocicleta se detuvo, y casi de inmediato le fue encima a quitarle la vida. Hasta el momento, la información disponible es limitada, y no se ha revelado el motivo del ataque ni la identidad del responsable. La policía en moca está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, pero aún no se han dado a conocer más detalles. En este mismo caso. En estos instantes, se reportó el trágico ataque armado a un seguridad identificado como Ramón Antonio Polanco y Ciano, quien fue herido con arma de fuego frente a la empresa AFS donde laboraba en moca. El incidente ocurrió en la calle Ángel Morales, casi esquina con Corazón de Jesús, donde dos sujetos en una motocicleta pasaron por el frente, y abrieron fuego contra el trabajador de seguridad, quien lamentablemente perdió la vida. Hasta el momento, la información disponible es limitada, y no se ha revelado el motivo del ataque ni la identidad de los responsables. La policía en moca está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, pero aún no se han dado a conocer más detalles. Se descarta el atraco como posible motivo del ataque, ya que los atacantes huyeron de la escena inmediatamente después del ataque. La comunidad se encuentra consternada por la pérdida de Ramón Antonio Polanco y Ciano, un gran ser humano y trabajador ejemplar. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque sin piedad alguna, lo que ha generado preocupación entre sus familiares, amigos y colegas. La espera por respuestas continúa, hasta que la Policía Nacional revele los informes que permitan aclarar lo sucedido. Descansa en paz, Ramón Antonio Polanco y Ciano.